Un día dice que me quieren, yo te toco en la verdad Un día dice que me quieren, yo te toco en la verdad Porque siempre me ha regado, algo que me puede dar Porque siempre me ha regado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chivito a mi lado Tiene miedo que la deje, como el chivito a mi lado ¡Vuelvenlo sabroso! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡A tu sabor, a tu sabor! Mira cómo se mueve, cómo se mueve A toda la bandota de bodega, horrera A la de pie de la fuerza, no, no ¡Salud! Un día dice que me quieren, yo te toco en la verdad Un día dice que me quieren, yo te toco en la verdad Porque siempre me ha regado, algo que me puede dar Porque siempre me ha regado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chivito a mi lado Tiene miedo que la deje, como el chivito a mi lado Muelve de sabroso, gozalo ¡Eh! ¡Ay la lleva pa'lá! ¡Ay la lleva pa'lá! Mueve la madera, cocadera, cocadera Bueno, y ahí viene Bertín Gómez, súbele el ritmito Arriba, arriba, arriba Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que la acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Quizás muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Quizás muy grandota para que seas mi amada Y voy a crecer, y lo vas a ver A bulas y manchitos vamos a tener Voy a crecer, y lo vas a ver Bulas y manchitos vamos a tener Me dices en el pollito Y el que no ponga las palmas arriba No se ha bañado desde el día de reyes Arriba, 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 arriba ¡Eja! ¡Vámonos con la otra, primo! ¡Vámonos con la otra! ¡Ay, mi capullito! Capullito de rosa Tan bello que has nacido La bella que has nacido Soy el que te cuida Mi clavelito blanco ¡Vámonos con la otra! ¡Vámonos con la otra, primo! La virgen milagrosa También está contigo Su aroma deliciosa La cubre con su manto ¡Abracado! Capullito de rosa Tan bello que has nacido Soy el que te cuida Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Su aroma deliciosa La cubre con su manto Mi bolsa la perdía Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y así lo mueve Y así lo goza ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, márcale burrito! ¡Aquí no va buena! ¡Ay! Mira cómo lo menea Mira cómo lo menea Mira cómo lo menea Mira cómo lo menea ¿Y dónde están las mujeres más trabajadoras? ¿Qué, qué, qué? ¡Las mujeres emprendedoras! ¡Ajá, ajá! ¡Arriba las mamás fitness! ¡Eso! ¡Ejá! ¡Y ahora sí venga! ¿Quién puede mover los hombros? ¿Quién puede mover los hombros? ¡Y los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Y más pelo, más pelo, más pelo! ¡Qué, pelo, qué, pelo, qué, pelo, qué, pelo! ¡Sacundo lo que traía herida! ¡Sacundo lo que traía herida!